Si usted quiere echar a perder a un niño, a su hijo, entonces siga estos consejos. Comience por dar a su hijo durante la infancia todo lo que él quiera, así crecerá con la falsa idea de que todo mundo tiene que servirle. Cuando aprenda malas palabras, celébrele el chiste, así creerá que es muy gracioso y lo estimulará para que aprenda otras groserías que le sacarán a usted de quicio unos años más adelante. Nunca le dé educación espiritual, no le hable de Dios, espere a que su niño cumpla los 21 años para que decida por sí mismo. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado, no sea que le vaya a crear a su hijo un complejo de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, para que aprenda a dejar toda la responsabilidad a los demás. Deje que su hijo lea historietas, novelas baratas, pornografía y cuanta cosa caiga en sus manos. Así, su cerebro estará lleno de inmundicia y su hijo se va a desarrollar sin prejuicios. Tenga demasiadas juntas por las noches y si puede, pelee con su esposa en presencia de sus hijos. Así, ellos no van a sentir el terrible choque cuando sobrevenga el divorcio o la separación. Dele a su hijo todo el dinero que le pida y cúmplele todos sus caprichos. Al negárselos, podría crearle a su hijo un complejo de frustración. Póngase siempre de su parte contra los vecinos, amigos, profesores y cuando venga el caso, contra la policía. Recuerde que todas estas personas le tienen mala voluntad a su hijo. Nunca se preocupe por darle buen ejemplo. Y cuando alguien lo busque a usted y no quiera ser interrumpido, ordénele que diga que no está, para que desde pequeño aprenda a salir de apuros y también él se considere importante. Luego de seguir todas estas instrucciones, prepárese para una vida llena de tranquilidad. Usted se la merece. Pero cuando su niño sea un delincuente, apresúrese a exclamar, Dios mío, qué pecado habré cometido para merecer todo esto. Gracias. 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 Gracias.